Este escritor, nacido el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México, primero quiso ser médico, luego fue publicista, locutor de la BBC de Londres, redactor en Radio Francia Internacional, diplomático en París y académico en México, Fernando del Paso. Autor también de poesía, teatro, cuentos y ensayos, este prolífico escritor ha sido reconocido, premiado y homenajeado por sus novelas donde las raíces más sólidas de la ficción son los hechos históricos. En 1966 Fernando del Paso recibió el premio Javier Villaurrutia por su primera novela, José Trigo, que discurre sobre la huelga de los ferrocarrileros de 1958 y 1959. Un vasto homenaje al lenguaje popular y los juegos de palabras, casi una década después publicó Palinuro de México, que le valió el Premio Internacional Rómulo Gallegos y el Premio a la Mejor Novela Extranjera publicada en Francia. Una historia que versa sobre los sucesos del movimiento estudiantil de 1968 y la actitud irreverente de los jóvenes de aquella época. Noticias del Imperio, publicada en 1988, es considerada como la mejor novela mexicana del siglo XX. La historia narra la trágica aventura de Maximiliano y Carlota de Habsburgo en México. Más que el melodrama personal de Maximiliano, Carlota y Juárez, la novela es la tragedia histórica entre Francia y México. Durante diez años, Del Paso investigó informes, documentos, cartas y obras en varios idiomas para poder armar la novela más certera sobre el segundo imperio mexicano. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo.